Está bien, me dijo que me jodan en cocinando, yo agarro la bolsa y todo, pero ya esto se pasa, me dijo ya ayer, yo no estaba ni grabando. Póngale la pelea, a aquella parte le pongo, yo no sé nada de eso, cuéntenme. Yo, 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 yo estaba parado allí, tomándome un poco de agua. Espera, escucha, escucha, escucha. Está jodiendo allí, ay Dios, ya no aguanté, la noche no vine. Ya me lo bajaba de una pedrada, porque usted sabe cómo se altera uno con esta babosada. A Kevin, a Kevin, oiga, pues, oiga, oiga. Uno está jodiendo allí, ay Dios, ya no aguanté, la noche no vine. Uno está jodiendo allí, ay Dios. Luego lo que pasa es que con esta babosada así es, si dan alegría, se le sube, si le dan colera, igual. Por eso es que ayer andaba bien tranquilo en las paredes, pero como esos músculos no están jodiendo allí, ay Dios. Ya no aguanté, la noche no vine. Va de joder, ya mero lo bajaba de una pedrada, porque usted sabe cómo se altera uno con esta babosada. Usted no sabe esto, pero... Yo me le quedé viendo, y me dijo, me voy viejo, me dijo, porque fúyale, aguanto más, me dijo. Me hagan cachimbado aquí, estos hijos de tantas. Y es que mejor me voy, o sea, mejor me voy, me dijo, antes de que pase algo. ¿Qué quiere ver, hijo? Que loro nomás, por ahí está un chevron, que le botó los guentones, 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 los guentones. La puerta le tiró, la puerta le tiró. Y es que no es paja, tened cuidado. A vos te lo vas a bajar primero, los guentones, dijo. Espera ya, le terminaste eso ya, porque ya no tenemos tiempo, una y media, lo más, oíste. Vaya pues. Vamos a ver qué vamos a dar las bichas ahí, pero aquí mira bonito, así va. La verdad que sí. Mira, para hacer una boda. Ajá, para hacer una boda, imagínate todo blanquito aquí, los invitados aquí, el arco allá de Palma. ¿Dónde es casa, pues, Chepe? Hermano, ya sí dice que va a mandar a la boda. Ah, todo eso de aquí va. Chepe, ¿y cuándo es la boda, pues? A rato menos, a rato menos. Ah, vaya, pero porque ya es tiempo, creo yo. Hola, muchachos. Hola, hola. ¿Y cómo vamos acá? ¿Esto es de ellas o es de ustedes? De nosotros, no. La vieja negra lo trajo, entonces, pero lo estamos haciendo. Pero ahí están otras, pa. Pero ellos también tienen las de ellas, pa. Sí, vamos a hacer suave. Es que el sol, men. Demasiado, salazo. Y por qué no se mueven así como por allá las sombritas, pues. Bruta, te vamos. Sí, eso digo yo, por qué. Este palo ya está como yo, miren. ¿Cómo? Pelón, ya, ya no tiene hoja, miren, ya. No, es que no se me pregunta, es que ahí está viejo. ¿Ahí está qué? Ahí llega la extensión, pues. No, hombre, si se mueven con todo y eso para allá, está más fuerte la sombrita. ¿Esto lo van a poner, pues? Es que aquí no, 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 no. Vaya, miren, bichas, tenemos un pequeño problema, va. La cuestión de la hora, el tiempo. Sí, tenemos demasiado problema, la veja no altera. ¿La qué? La veja no altera. Va, que el sol la está aportando. Sí, pero ahí no puede hacer nada. El problema es que como están topadas a los tubos S, los tubos se calientan demasiado, las explotan más rápido. Y todo es metálico. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo a cada rato escucho, pam, pam, pum, pam, pam, por acá, como que es un cohete. Pues sí, ya no tenemos tiempo para nada más. Yo creo que vamos a estar instando aquí una y poniendo a cada ratito. Ah, ¿se explota una o la vamos a poner? Cambiarlas. Ah, sí, cabrón, se puede escuchar como que es un cohete, pa. Pues sí. Como que es parte de la fiesta. Parte del ambiente. Ajá, de la miente. Démosle. ¿Y tienen base para eso? ¿Y preguntas tienen base para eso? ¿Y quién? Ajá, la amiga de ella, la nueva amiga que hizo. Si le digo, ¿cómo? Si un solo va a caer. Es una tira. ¿A quién? Ajá, y tenían pues. ¿Quién es la tío? Y mira, esto, la de encima, fue la robaste. Ah, la que había hecho la norma y todo eso. ¿Y la gente no haces todo después de la policía? ¿Ya se descapó el otro todo? Porque ahí es paz, ahí no creo que les quede. Permiso, 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 que vienen ya las decoradoras. Permiso, mona, mona, mona. ¿Está bien por aquí? Yo diría que mejor aquí tapando a esa cosa rara, fea, ve. Así, a diagonal o algo. Es que no queremos que esto tenga la cara ahí. Está muy feo eso. ¿Qué asusta? Sí, 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 sí. Pada bicha, mira, prendanse, ve. Una de esas, mejor, una base de esas. Metálico, metálico, por eso. Qué chivo va. Sí, sí. No es por nada, pero yo creo que ¿qué le va a quitar el puesto a ella? Mire, le va a quitar el trabajo a ese muchacho usted. Ah, está chivo, está chivo. Se nota que los manteles es uno más largo. De veras. Se nota la chamonada. Llegó yo en el diablo y le digo, callate, le digo, pero llegó y le digo, ay, callate que usted está tan afligido. Yo no se pa' que, ¿para qué? Díjole, para que, agarré este cargo, agarré este cargo. Yo estoy re, re afligidísimo. Me dijo así, porque apenas ahí van pelinando. Y hoy lo vi que ustedes le están olvidando también. No, no le hemos olvidado. digamos que siempre aquella no porque haya la sombrita está mejor pero el día sábado el día sábado y una serie y la gente la piña como a las 4 o 3 de la tarde va a estar chistina de un show para que la gente entretenga cantando ahí música en vivo es este bailando también hola mariachi bueno entonces esto está planeado para comenzar la una y media del 1 del 1 al 100 cuánto ve usted ya preparado ya se ve que ya van terminando el pastel ya llevaron a la yen y ya está en la sede la yo lo que veo atrasadito aquello y eso tendría que ser antes de lo de la náyeli y y y como dejaron ese otro montel más largo que el otro que lo arreglen de arriba decirle la que ella creo la que no es tan normal la que no es tan normal tenía que ser la de las dos piezas bonitas y y y y y se lo salvó el pollo para que vea y 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 uno de colores lo que pusiste en el muro allá los negros no me digas que trajiste de un poquito o sea si está bueno lo puedes poner de allá para acá para el poste del poste para este palo y luego de este aquel y y mucho tiempo no tenemos tiempo así rapidito de allá pero de ahí a para allá de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá y la luce para acá y la luce para acá y la luce la luce pareja para donde enfocó pues de ahí a la luce y luego la luce y luego lo que sí y luego bien decepcionadas porque 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 la gran decoradora mire grandes maneras y nosotros solos no podemos no ni no 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 de que cuando venga la cumpleañera va a pensar de que aquello es parte de esto y va a decir que es feo tienen que decirle como hasta aquí nosotros de ahí para allá no sé quién lo hizo no es que no estamos preparados pero tenemos que prepararnos con las cosas chicos y chicas señores y señores damas y caballeros son las 1 y 10 de la tarde me imagino que ustedes quieren cambiarse ya no aguanta por cambiarse nada para metida salida y cambiarte la casa son la 1 10 en la sede todos a la 1 30 y luego tiene que estar a la 1 30 ya como le hacemos ahí es que ya no hay tiempo pero vamos a ver depende de los mariachis de ellos depende de todos pero vamos a hacer una llamada no crea lo que pasa es que dice que tienen otro compromiso vamos a ver silencio 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 vamos a ver hola hola que tal bien por aquí de camino ya para vaya como que hora estaría por acá yo digo que las 2 y algo 2 20 por ahí por donde viene por sonso ya ahora si nos venimos aquí por los túneles vamos ya casi saliendo a la carretera la principal aquí ah pues si tipo 2 quizás ah 2 y 20 pues pensamos pasar a comer algo por ahí no sé ah a ver la 1 30 vaya pero no después de las 2 30 verdad no yo creo que las 2 30 estaríamos ahí vaya ajá porque con ustedes empezaríamos así que no no podemos esperar mucho no bajamos no bajamos bueno está bien vaya y si no llegamos ahí buscamos algo ahí para comer algo si por acá tal vez vaya está bien está bien hay que ir a comer bueno 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 aunque ya está listo bueno va entonces eso nos da unos minutos más y ya no hay pan dulce que había en casa ¿como? hay pan dulce ¿verdad? ah si va todos los que vinieron para mi cumpleaños entonces sería a las 2 y 32 si los del sol y de san salvador si los de san salvador si los de san salvador entonces sería a las 2 y 32 ajá 2 y 32 porque no tanto minutos extra vaya no 2 vaya archivo la 1 1 y 13 en lo que llegamos a la sede es un minuto va porque vamos a correr va a las 2 en punto pero ya preparadas al 100 100 nada eh a las 2 en punto preparadas al 100 si van a maquillar maquillada y si no van a maquillar sin maquillaje en la sede o? a la sede las 2 en punto sin maquillaje sin maquillaje sin maquillaje porque a esa hora nos venimos caminando si es posible la 1 y 10 sin maquillaje tienen 50 minutos 45 minutos porque a esa hora si nos tenemos que ver si nos venimos caminando nos venimos caminando y nos vamos a traer aquí amarrados como sea o en un carrito por ahí luego la bajamos ajá cabal 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 porque los mariach y ven los 230 nosotros las 2 tenemos que haber terminado lo que le vaya a dar la jenny lo que sea no se atienden tiempo para maquillaje 2 a las 2 en punto o sea con ese mágica me refiero que a las 2 en punto tienen que estar listas a la 1 a 2 ah si aquí pueden bañar de una vez yo voy a bañar aquí yo sí voy a bañar yo también yo también